¡Woo! 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 ¡Alu! ¡Buenas noches! Queremos felicitar al Venezolano News en sus 23 años, a todo el equipo que trabaja allí bajo la dirección de Osvaldo Muñoz y todos los que ahí participan. Y los queremos felicitar porque son 23 años, informando con la verdad informando con valentía corriendo todos los riesgos que tienen que asumir los periodistas en todo el mundo pero especialmente en nuestro querido país en Venezuela de manera que les deseo muchísimo éxito futuro y en todo lo que podamos ayudar desde Venezuela estamos completamente al lado tan querido el señor Fernando Fernando Álvarez Paja todo nuestro cariño lo queremos muchísimo cuando uno tiene algún tiempito trabajando aquí hay gente que uno conoció en Venezuela y otra que no pero a los que no conociste por persona interpuesta vale decir Osvaldo Muñoz terminan queriéndote mucho y es lo que pasa con Fernando Álvarez termina también uno queriéndolo pero sabe que es bonito que yo se lo decía el otro día en una entrevista que si uno puede hablar de su trayectoria de sus logros profesionales pero hay algo que hace muy especial a este grupo editorial y es la calidez humana es decir que aquí somos personas las que trabajamos los empleados somos vistos como seres humanos y el dueño el director se preocupa por ellos como si fueran hijos entonces esto por eso es que se convierte en una familia no es una manera de decirlo sino porque usted en la vida personal tiene los amigos de toda una vida entonces eso habla de que para usted por supuesto que los negocios son una prioridad pero más aún los afectos yo escuchaba anoche una entrevista a un actor mexicano que creo que que es el actor más prominente que ha dado México pero lamentablemente la periodista no lo identificaba y terminó la entrevista y no dijo quién era pero por lo que hablaba ha sido nominado al Oscar el tipo brillantísimo está haciendo tarántula tarantela una cuestión ahorita en Hollywood en fin pero el tipo dijo algo o el actor perdón dijo algo tan importante que dijo mira usted los periodistas nosotros los actores porque le estaban echando broma a los políticos mexicanos me dice nosotros hacemos esto por amor o es que tú crees que el arte que nosotros llevamos no es por amor o es que tú crees que el trabajo que tú haces no es por amor tú crees que a ti te pagan lo que tú verdaderamente vales como periodista le decía a él a la diferencia de los políticos que no lo hacen por amor sino por con muy raras excepciones y el nombre o alguna pero es así yo creo que hay un elemento que va más allá en el caso nuestro de la relación laboral segundo que me enseñó un gran gurú que yo tengo que es el profesor Enrique Rodolfo que me dice yo creo que no es bueno no es época ya de hacer más amigos sino de consolidar los que se tienen por dos razones primero porque te da más tiempo ¿verdad? y seguir brindando y segundo gasta uno menos cobre porque entonces tenés que salir a brindarlo a comer no sabés cómo es la reacción cuando se rasca no sabés si los muchachos son fatidiosos quedate con los que tenéis y los cultivas y los cultivas y los profundizas y sale uno mejor y a este de la vida yo creo que es una buena práctica pero bueno es una filosofía que tiene mucho que ver lo que Silvia ha significado en estos 18 años que tiene vinculado Silvia es sociólogo o psicólogo perdón de profesión y yo creo que parte de esa psicología que el señor que aprendió en su querido para Uruguay la pone de manifiesto en esto y siempre nosotros no pasa un año o dos años que todo el grupo se consiga que hagamos meses de trabajo unas convivencias que llaman y eso es sumamente importante como filosofía de trabajo no como filosofía de cliché no como filosofía de trabajo forma parte pues esencial del día a día nuestro y es cierto a punto que ahora que hace mención a lo de Silvia en una oportunidad arrancando el departamento de prensa acá la televisora dijo Carlos yo creo que hay que buscar un día en que salgamos a comer sin hablar de trabajo a salir todo el departamento para que empecemos a convivir y a conocernos mejor ahora hay amigos de amigos y en este momento tenemos dos personas de esas que están aquí y es una pareja que yo creo que forma parte de la historia de los inicios del desarrollo y del actual que hacer del venezolano el doctor Luis Prieto y Rosa Ohtar bueno imagínate no necesitan presentación pero yo mi deber porque lo hago además con profunda con profunda gratitud y con profundo cariño lo que significó en el primer caso el doctor Prieto el doctor Luis llega a la presidencia del Banco Industrial de Venezuela acá como lo dije al comienzo del programa o en el comienzo de mi intervención el Banco Industrial era un banco más que estaba ahí en esa mole de concreto pero que nadie accesaba que nadie sabía yo conocí al último creo que era un primo de Carmelo Lauría Guillermo Láser bueno pero no había no había ningún vínculo con nadie el doctor Prieto le imprimió ese contacto esa vinculación con la comunidad con hicimos el primer festival de la independencia de Venezuela este no se dio un espacio en el edificio en Brickel ahí en el 1101 quedaba el consulado creo que en el piso 3 no recuerdo ahora o el piso en el penjado pero en todo caso rompió aquella distancia que habría entre el banco y promovió muchas actividades promovió el periódico y promovía toda cuanta actividad cultural artística o deportiva o comunitaria pues se hiciera aquí recuerdo que nosotros teníamos en el año 96 se constituyó aquí en Miami la primera organización cívico venezolana americana que fue la fundación nacional venezolana americana la cual tuve el honor de presidir por los primeros 3 años bueno y el doctor Prieto creo que ya no estaba en el banco no estaba pero fue un factor importantísimo dábamos seminarios gratuitos todos los fines de semana de asesoría legal se lograron convenios con algunos hospitales locales para para que hubieran descuento en algunos casos y gratuidad en otros pero hablábamos con el sistema escolar de Miami y nos daban una escuela todos los fines de semana y allí iban centenares venezolanos no tanto pero iba mucha cantidad de venezolanos que tenía problemas y no tenía como pagarlo la asesoría legal por lo menos la primera y bueno el doctor Prieto pues forma parte de esta comunidad llegó cuando el periódico tenía tres ediciones la tercera edición entonces forma parte de su esposa Rosa que fue nuestra jefa de reacción por un tiempo y que tiene en su laurel el habernos permitido ganar el premio nacional de periodismo que otorga la asociación nacional de periódicos hispanos en los Estados Unidos por un caso muy interesante también ha sido parte importante de la vida del venezolano a ellos dos mil gratitudes vamos a permitirles que ustedes en los dos minutos que nos quedan describan porque son parte Rosa va a poner brava otra vez otra vez me lo dijo me invitan me peino me arreglan y entonces llevan y me mandan para la pero para que nos digas Rosa empieza tú entonces tu vínculo con estos 23 años yo empecé después de haber llegado aquí a a Estados Unidos a pesar de que nosotros tenemos el mismo tiempo del periódico lo tenemos aquí en Miami este el venezolano era yo yo he cargado más aquí debajo del brazo al venezolano y lo he paseado por parte de Miami que es lo que he cargado a mis hijos porque cuando tuve el primero tuve mucha ayuda y cuando tuve el segundo tuve una niñera pero el venezolano te acuerdas había que ir donde Jaimito y Jaimito eran un filanz el diseñador pero en esa época no habían aquí muchos diseñadores los que habían tenían un puesto fijo y entonces nos hacían el periódico por etapas primero fue un matrimonio colombiano que yo tenía que ir por allá por detrás del International Mall no del Mall de las Américas y entonces allí yo les llevaba el material y ellos me lo armaban y después volvíamos y después yo volvía a ir hasta que salía el periódico a la imprenta y con Jaimito era que yo tenía que ir a Miami Ley a su casa cuando la esposa que era trainer del Don Chulas tenía que dejarle el niño y él tenía que cuidarlo entonces yo iba a su casa pero cuando no iba ahí entonces iba al sitio donde él trabajaba que era un laboratorio que estaba por aquí era monte todo eso y entonces él ahí me ayudaba a sacar las páginas y después en la tarde él iba después de las dos y media a las tres y terminábamos de montar el periódico y además de ser un hijo ¿qué más significa para ti el venezolano? bueno es la oportunidad que yo he tenido aquí en Miami de destacarme como en mi carrera yo vengo del Nacional en Venezuela y tuve mucha en una oportunidad me peleé con Juan Juan de Mez fui pero al jefe que tuve allí le decía yo la verdad es que yo no me acostumbro a trabajar con usted porque usted no usted no tiene idea de cómo se llegó a un periódico ah Juan de Muñoz Juan de Muñoz y yo tenía Juan de Muñoz a mí me dio mucha libertad para que para que yo hiciera bueno el periódico a veces se terminaba a la una a las dos de la madrugada porque mi posición era que si yo tenía la oportunidad una sola vez a la semana de sacar un periódico con los mismos titulares de Venezuela yo esperaba hasta última hora para el cierre y después había que llevarlo a Jallalía a la imprenta y tirarlo por un hueco por ahí de la puerta que lástima que no pude contactar a Bruno a Bruno a Bruno le debí yo 26 o sea un año completo de imprenta sin pagarle un año entonces todavía si había un error llamábamos a Bruno a última hora corcho Bruno hay un error ah bueno si ok yo lo voy a acomodar te espero y volvía para allá y en eso estábamos pero hasta hasta un tiempo bien avanzado Osvaldo no tuvo no tuvo diagramador en el en el espacio ahí en el espacio sino que había que sanquearlo y Luis el creer en Osvaldo Muñoz y decirle chico aquí te abro un huequito porque te metas aquí en la oficina en Bricker eso vino por esa misma esa misma característica que Osvaldo bien ha descrito de querer integrar a la comunidad venezolana que estaba como cada quien en lo suyo bueno mira a diferencia de otras personas que han estado en esta en esta en esta ocasión yo quizás era el único político de todos ellos yo llegué aquí no como exilado yo llegué como expatriado porque yo venía a cumplir una función aquí por una institución del Estado pero siempre toda mi vida ya fui político y entonces el político tiene una manera de ver las cosas muy distintas entonces yo recuerdo que yo llegué aquí como que fue un martes y el miércoles en la tarde el jueves era San Givin el jueves era Acción de Gracias entonces me dice Osvaldo mira te invito a desayunar el domingo en el Rosti Pelican famoso restaurante aquí que hay un grupo de amigos que yo quiero que tú conozcas entonces ahí estaba Lourdes Rodríguez estaba un grupo de gente y yo allí empecé yo a relacionarme apenas había puesto los pies en esta ciudad en aquel momento casi la mitad de la ciudad estaba sin servicio había partes de la ciudad de Kendal para abajo que no había electricidad no había agua el huracán el huracán había sido terrible y bueno en ese momento yo que estaba en el Banco Industrial empecé a encontrarme con que muchas empresas venezolanas que no habían que no estaban en el en el en el rol de las empresas exportadoras empezaron a contactarnos a nosotros porque tenían ofertas para comprar Texas porque la reconstrucción de Miami se hizo con Texas venezolana entonces como 14 alfarerías de Venezuela entraron en contacto con nosotros para para traer para financiar la fabricación de las de las de las tejas entonces de allí me vinculé pues con todos ellos pero cuando yo llegué aquí me di cuenta de que no había una integración de la colonia entonces todo mi trabajo fue y en eso me apoyé mucho en Osvaldo en en darle a un una especie como de columna vertebral a una a un grupo humano muy pequeño en aquel momento yo calculo que contando hasta con los dedos de las manos que no tenemos quizá había como unos mil o mil doscientos venezolanos mil quinientos como muchos en todo el en todo el en todo lamentablemente nos están diciendo nuestros productores que hay que ir al corte si tuvieras que describir lo que ha sido el venezolano durante estos 22 años en una sola frase que diría viendo que llegaste conseguiste una colonia dispersa y a través de Osvaldo y de las ganas que tenía justamente de integrarlo como describirías el venezolano el venezolano es en cierta manera la madre de todos los venezolanos que están aquí porque los ha alimentado los ha hecho crecer los ha hecho sentirse orgullosos de serlo y ha generado un movimiento emocional y un movimiento de fuerza nacional que no existía que no existía cuando aquí se hizo el primer el primer festival en el que yo participé en el del año 93 91 92 93 el el esta 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 situación no existía y empezamos a crear estimulamos a las mujeres a que a que hicieran pequeños y empanaditas y que se yo para venderlas allí creamos empezamos a crear un movimiento de fuerza y allí está la raíz en esa raíz del venezolano está la raíz de lo que somos hoy como colonia mejor dicho imposible muchas gracias muchas gracias a ambos sabemos como usted se queda todo el tico si que es yo creo que tenemos que darle a esa frase del doctor preto un aplauso si señor muchas gracias gracias rosita vamos a la pausa y más sorpresas para Osvaldo y para ustedes aquí en los 23 años del venezolano ya volvemos ¡Gracias!